Y en la preciosa ciudad de Mérida, Yucatán, se realizó la reunión interparlamentaria México-Cuba. Uno de los temas principales en la agenda fue el impacto que el cambio climático tiene sobre nuestro planeta. Legisladores de México y Cuba acordaron impulsar la creación de un fondo mundial de respaldo a los países que sufran catástrofes naturales. Este fondo podría integrar su patrimonio con aportaciones de los estados miembros del sistema de Naciones Unidas bajo el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada y con los ingresos derivados de un gravamen establecido mundialmente a la explotación de los combustibles fósiles. También analizaron las propuestas de mitigación sobre cambio climático que ambos gobiernos llevarán en diciembre a Sudáfrica. Reiteraron su compromiso y el de sus gobiernos de apoyar todos los esfuerzos para que la COP17 que se realizará en Durban, Sudáfrica, continúe avanzando en la consecución de acuerdos justos, de largo alcance y vinculatorios. Coincidieron en la necesidad de convocar a otras naciones a iniciar políticas ambientales de cooperación internacional y resaltaron la necesidad de mantener el tema de cambio climático en la agenda internacional. Hubo una mención muy importante a cómo se va a monitorear la repercusión en materia de ecología del derrame petrolero en el Golfo de México. En las mesas de trabajo, los legisladores cubanos destacaron el trabajo de México en la COP16, mientras que los diputados y senadores mexicanos reconocieron la experiencia de Cuba en materia de protección civil. Desde Mérida, Yucatán, con mi imagen desde Diego Pérez, para TVCM, Mari Carmen Wister.